Si el precio de la gasolina te está matando en estos días amigos, derivado a la inflación y todos los incrementos de precios Hoy te presento un especial de autos 4 cilindros ahorradores para que no le metas mucho Y los puedas llevar donde quieras, a tu trabajo, a tu casa, a tu chambita, con tus hijos, al mercado, a la plaza y al tianguis ¡Bienvenidos! Yo soy Canales amigos, regresamos a Topan Hidalgo Tianguis de autos que se hace todos los miércoles por aquí Aunque quiero decirles que en este no encontramos mucho de 6, pero la idea es que ustedes se puedan ahorrar una lana Comprándose un carrito que no les gaste mucho, porque ya vieron que la gasolina crece y crece y crece Y vámonos con la PPP perrosidad, ¡Arre Canales! Y para los amantes de los juritos arrancamos con este mamaloncito hermosito, vean en un color bien distinto Vean en modelito 92, por aquí me estaba explicando el amigo que trae a 94, perdón, 94 y 42 pides por él, ¿verdad? Me estaba mencionando de los faros que son más actuales y que le dan power ahí en la noche Para darle así el jalón y que la niebla, las tinieblas y la oscuridad no les impida avanzar en su vida Ustedes pueden llevarse por ahí en un día a día a su casita, su chambita, para que se la puedan cotorrear muy a gusto Ya saben que los suros son una verdadera belleza de animales Son muy guerreros y son bastante conocidos por eso justamente Factura original Y pagos Pagos al 2019 de Hidalgo Pagos al 19 amigos, jalando al primer llavacito, así impecable, ¿verdad Canales? Y ahí les dejo el teléfono, ya saben, para que se comuniquen Este se va pronto amigo, no creo que te dure mucho, la verdad Ya lo vi Y a un ladito del mamalón surito nos encontramos un Yetita clásico 2012 que también es 4 cilindros Y que es la versión GL que está bastante mamaloncito Pagos al 21 amigos Y viene en eléctrico también Estas son unas verdaderas bellezas y unas bestias de motores Viene en piel, viene en todo eléctrico porque es la versión GL Justísimamente, véanlo Ahí está mis perraquines No nos vamos a detener mucho en estos mamalones Ya saben que la idea es abarcar un poquito más de autos Para factura de empresa Y 128 me dijiste, ¿verdad? 128 mil varitos a tratar amigos Ahí les dejo esta otra máquina del diablo Máquina mamalona ¿Cuánto quiere por susuro? 30 me dijo Año 92 ¿Y papeles? Factura original Factura original, otro surito En añitos no, 92 Ahí está amigos Suritos, por ahí les hice un especial en Tulancinguillo Para que ustedes se calen el video Por ahí se los dejo en la parte de arriba Por aquí encontramos en unos 39.500 39.500 El perraquito surito 99 Será del amigo ¿Es de usted amigo? ¿El suro? No Por aquí lo dejaron parqueado amigos No les miento 39.500 Ahí está el teléfono He visto más que el otro miércoles Aunque en la parte de la entrada Está más vacío de los carros Que igual por la pandemia Ya se anda la gente un poco diciendo Yo me cuido Me voy a mi casa Porque no quiero que me dé nada De la pandemia Dos dueños Factura original Y paguitos al 21 Márquenles ahí al teléfono Que les dejo Por aquí un Chevy Y un K Que justamente De los que Vamos a encontrar más El día de hoy Un Chevycito Y de los K No he visto muchos Aunque son un poco raritos ¿Cómo están jefe? Buenos días ¿Cuánto quiere por su Chevy? 31 31 ¿Y por el K? 42 42 Y 31 amigos Ahí están Motores muy baratos En 1.6 Los dos Cuatro cilindros También con buen manejo Viene No sé si venga Con factura original Pagos al 21 Ahí dice Y ese también Que es lo mismo En estándar Bueno les voy a dejar el teléfono Lo van a ver en YouTube jefe Este De papeles ¿Cómo anda este? Factura original Los dos Factura original Ahí está amigos Pónganse en contacto Con el amigo Para que ustedes le pregunten Todo lo que yo no alcance A decirles en este videito ¿Va? Aquí nos encontramos Un Corsita y un Fiesta ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Cuánto por el fiestecita jefe? 6 6 Modelito 2006 Piden 66 Varitos Con factura original Estándar Eléctrico Y con paguitos al 21 Creo que les había grabado Esa rangersita Anteriormente por ahí A los amigos Cuando hice el especial De las mamalonas Vendidor económico Y super guerreros Ya ven que de estos Encontramos los hatchback Pero también los tipos Se dan amigos Ahí les dejo Las vestiduras Para que vean Como anda Por aquí El perraquillo Del Corsa amigo 55 baros Corsita En modelito 2005 Que también viene bien De estética Rines Mamalones Y pues bueno De motores Es prácticamente Lo mismo Solo que el Corsa Es 1.8 Y este es 1.6 Por punto 2 Por ahí La diferencia Pero siguen siendo Motores en 4 cilindros Que son Horradores Que son Pues para que te lleven A la chambita Al trabajo A la casa A la oficina Al tianguis De verduras De la plaza De la comer Ahí está amigos Todo pagado Verificado Facturita Original 4 cilindritos Motorcito 1.8 Siempre he dicho amigos En mis videos Que el carro Número 1 De venta En los tianguis Es el Chevy Y como cada miércoles No es la excepción Nos encontramos Vean Chevy Ahí hay otro Chevycito Uno en 38 baros Este verde No sé cuánto Estén pidiendo Y por acá Un Peugeot En 38 Buenos días ¿Cómo han estado? Lo van a ver Por ahí en YouTube ¿Qué añito es su Chevy? El de allá jefe 98 98 ¿Y pide por él? 35 35 y 38 Este 2000 ¿Vienen con Facturita original? Facturita original Están buenos Para traerlos En lo que gusten amigos En el día a día Este está muy bonito Su pintura Quiero decirles la verdad Es un Chevy Stwing Y el otro Es un Pop Si no me equivoco Que vienen dos puertitas Y también ya ven Que están los Monza Que son pues un poquito Diferentes ¿Verdad? Pero ahí están los precios Para que vean ustedes Más o menos Cómo andan por aquí Y por acá Un Peugeot En modelito 2006 Que piden 38 Baritos por él También quiero Recordarles Que aquí hay un módulo De policía Por si quieren revisar Sus autos En la parte de afuera Los orientan Y los ayudan Para que ustedes Vengan más seguros A este Tianguis A comprar Con toda la comodidad Y la seguridad Nos encontramos El primerito Y diez Que son bastantes escasos En los Tianguis Y más que escasos Son únicos Únicas piezas Es modelito 2013 Viene con factura original Y con paguitos Al 20 La verdad es que Estos son de los motores Más pequeños Que vamos a encontrar El día de hoy 1.2 Y estoy seguro Que viene en estándar O es automático Es estándar Justamente Por aquí Por aquí Le vamos a ver Un poco Rápido Sus vestiduras Para que ustedes Vean más o menos Cómo viene Ya saben Que la intención De estos videitos Amigos Es transmitirles Un poco de información Y también De seguridad Para que ustedes Vengan al Tianguis Echen una vuelta Por este Están pidiendo 87 mil baritos Por ahí les dejo El teléfono Brother buenos días ¿Cómo estás? Traes hartísimas ranas Colgando eh En la misma fila De los autitos Otro fiestecita En modelo 2005 También con factura original Por él están pidiendo 63 mil baritos También es estándar Y en cuatro cilindritos 1.6 su motorcito Motores ahorradores Motores aguantadores También de la Ford Vamos a continuarle Ahí les dejo Estas dos opciones Por ahí les dejo Este otro Modelito 2005 Y este otro Surito en 92 Del mismo dueño Ya no les paso precios Pero si quieren preguntar Por ahí les dejo El teléfono Y nos brincamos Directamente A este Camry Toyota 2007 Que viene en automático De los escazones Toyota y Honda Son de los carros Que menos nos encontramos En un Tianguis Son de los que Vamos a ver muy poco Y sobre todo En versiones nuevas Este viene totalmente Eléctrico Automático Veanlo nada más Y son carritos Para el aguante Amigos Las firmas niponas Lo que es Honda Toyota Suzuki Andan con una perrosidad Asquerosimísima Poniéndole el mero flow Y la mera mera belleza A sus carros Y sobre todo El mero aguante Papacito O sea Por él están pidiendo 105 mil varitos A lo mejor tiene por ahí Unos detallitos de pintura Amigos Pero bueno Como siempre les he dicho Yo no soy mecánico Ni soy experto Divulgo información Lo que quieran Por allá ustedes Ya de comprobar De motor Es mejor que los vean Ustedes O que los calen Ustedes mismos Por sus propios ojos Y pistaches Nueces Cacahuates Pointer Pickup 2001 Que viene también Con facturita original Y paguitos Al 20 Estas que son Bastantes Muchas más escasas Yo creo que Los carritos De la Toyota O de la Honda Por él Están pidiendo 75 mil varitos Ahí les dejo El telefonillo Digamos que son Para la carguita No gastan tanto Son motores Muy pequeñitos Se encontramos De los primeritos Ventos Que van a ver El día de hoy En un color Endiabladito Muy Muy elegante Modelito 2017 Motores Aguantadores Firmas Alemanas Volkswagen Que se lleva De los mejores Carritos Por ahí Aguantadores De su motor Estos vienen En 1.6 Para que se la anden Cotorreando Donde quieran Son familiares Son para Llevarlos Si quieren A la playa La carnita Asada Al monte Si quieren También Obviamente No son tan altotes Ahí tienen su interior De manera rápida Viene en estándar Como se pudieron imaginar Y también Vienen con vidrios Eléctricos De sus vestiduras Vienen muy Muy chingón Viene con factura De empresa Y paguitos Al 2022 Amigos Está muy precioso 150 mil Varitos Ahí les dejo El teléfono En la pantalla Para que se puedan Comunicar Y un spark En 2016 Motorcito 1.2 Pero bueno También son autos Compactos Lo que les falta Un poco Pues ahí A lo mejor De largura Para la estabilidad Se van a llevar Un muy buen rendimiento De gasolina Porque no les va a gastar Casi casi nada Viene en estándar Amigos Y este todavía Viene en versión Austerita Para irle dando Por ahí Justamente Con la maneja Y el spark Está en 85 mil Varitos Amigos Vamos a continuar Y ya si lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Es un chevy Un chevy monza Modelito 98 Impecable Lo veo un poquito Más altito Creo que la suspensión Está algo arreglada Para que no le peguen En los baches Y unos rines Mamalones Que le dan power Facturita original Todo pagado Al 22 Pero veanlo Como se luce El perraquín 49.900 Ahorita les dejo El teléfono Para que se comuniquen Arráncate Unas buenas chelitas La carnita asada Un taquito placero Chilito mordido Y chicharrón Vestiduras buenas La verdad Las vestiduras Vienen bien También hay que considerar eso No están rasgadas Ni maltratadas Ni dañadas Ni nada Y también El frente La verdad Está bastante bonito Y por acá Un iconcito En modelito 2001 De estos carritos Bien guerreros Mi compa Tenía uno Que lo terminó Estrellando En unas piedras Por ahí en la sierra Otomite Pegua Pero les juro Que nos llevaba Cuatro o cinco personas Tercera en la subida Y ya remangaba Como ningún otro Factura original Y es para reemplacar Justamente Ahí está el teléfono También Están pidiendo Por él 49.000 2.000 baros La intención La intención De hoy Que andamos Haciendo carritos De cuatro cilindros Para que ustedes Puedan ahorrar algo Porque la neta En estos días Se han carecido Un chingo El combustible Y pues Estamos como Para gastar Tanto ¿Verdad? Y yo continúo Ya saben Go canales Amigos Sea Igual Y anden Por aquí Los dueños Es modelito 2010 Un SEAT Ibiza Estoy seguro 95.000 Baros Ahí está el teléfono Para que se puedan Comunicar Ustedes ¿Sabes de quién Es este? ¿No? Por ahí comuníquense Si quieren llevárselo La neta Es que está bonito Un centrita Bastante elegante Para los amantes De la nisacita Y más de los centras Paguitos Sal 22 Factura original Y están pidiendo Por esta chuletita Muy bonita 75.000 Baritos Vamos a verle Por aquí Sus vestiduras De manera rápida Para que vean Más o menos Cómo andan Y miren Nada más Muy elegantes Estos carritos Bastantes Espaciosos También Familiares Y también Ahorradores Aunque es un motor 1.8 No es tan enorme Para que el gasto De combustible Sea muy alto Aquí se los dejo La verdad es que Está muy impecable Vean No tiene ningún detalle Puertas Vestiduras Todo está bien Si están buscando Una opción Para su familia Que los lleve Del día a día Que los traiga Que los lleve Al taquito placero Las gorditas Las garnachas El chicharroncito Y el chilito mordido Ahí les dejo esta Oh que barbaridad Muy bonito Es su pintura También muy elegante Veanla nada más Y de este lado Un march Elegante 2018 Semi nuevecito Eh Ay que hermoso Estás Oh no me mires Con esos ojitos Que me vas a enamorar Precioso Motor Motor 1.6 Muy ahorrador Muy ahorrador El compilla Vean esos asientos Que tiene Al tacto Y al sentido Al gusto Algunos mandos Al volante Por aquí También Seguridad Bolsas de aire En el frente En el frente Para cualquier situación Y sigue siendo Todavía austerito Me siento bien En uno de estos Como que Igual sería una opción Para mi Estándar amigos 1.6 Cosita Chulita Por aquí Dices Wow Ahí está amigos Vestiduras Muy elegantes Muy impecables 149 mil Varitos Y ahí está el teléfono En la pantalla Para que se lo lleven Donde quieran Para los amantes De los jetitas MK6 Con un frente Muy elegante Que te dice Oh mírame Estoy bien precioso Estoy bien hermoso 2015 Con facturita original También todo pagado Automático En motor 2.0 Aunque creí Que era 2.5 Por aquí me dice El amigo Que es 2.0 Es eléctrico amigos Con todos sus paguitos Al corriente Y con facturita Original Vean nada más Si ven la dimensión Es mucho más larga Que el Que el clasicón Y pues bueno Estos motores Son bastantes hermosos Bastantes buenos Nunca los van a abandonar Están pidiendo 218 mil Varitos Teléfono en la pantalla Está hermoso Del exterior Y hermoso De su interior Sus vestiduras No tienen ningún detalle Ningún daño Ningún orificio Ningún sacrificio Ningún sacrilegio Y ningún Contemplamiento Malo Bastante hermosito Continuamos Perraquines Muchas filias Muchas filias Y muchos filios Que tranza Que tranza hermano Como estas A donde A quien A Tizayuca 50 mil personas Van a ver este saludo Ese va para Youtube Si para Youtube Saludos para la Chocotorra De Huitzilah Hidalgo Ahí esta Va a Chocotorra Dice Ahí les dejo La chuletota Mazdita 3 Para los que tengan Un presupuesto Más amplio Para que no se queden Nada más Con los puros carrillos Que les estuve dando Por ahí De precios Más accesibles Por no decir baratos Porque la verdad Es que hay para todos Los presupuestos Viene con facturita Original 105 mil kilometritos Recorridos Versión Touring En 6 velocidades Espero que les guste Este mamalón Porque en los tianguis Van a encontrar Muy poquitititos De verdad Viene todito eléctrico Con pantallita Y llaves de presencia Veanlo Es una verdadera Chuletota Vamos a subirnos Por aquí Para que lo vean Amigos Vean bolsitas de aire En 6 velocidades Más reversa Y por acá Un quemacocos Para que se ventilen Totalmente La chompetilla Para que les dé El aire Muy mamaloncito Vean sus vestiduras No Es una verdadera Bellezota Yo los llamaría Bestias Bestias mamalonas Que vienen En motorcito 2.0 Por el justamente Están pidiendo 210 mil varitos Ahí les dejo El teléfono En la pantalla Para que se lo lleven A su casa Por aquí les presento 3 chingonzotes Variedad La crema Y la nata Galleta Pura Sabrosura Este versita 2015 Que viene con factura Original Y paguitos Al 2022 Motorcito 1.6 Y están pidiendo 155 mil varitos Todo eléctrico Un espacio Muy muy chingón Mi hermana Tiene uno Justamente De estos años Y son una verdadera Belleza Viene en estándar Amigos Con todo eléctrico Buena seguridad También bolsas de aire Y unas vestiduras Muy chingonas Son carros familiares Y son mucho más altos Que cualquiera otros Que he visto Y también espaciosos De la parte de atrás En motor Pues bueno 1.6 Son motores ahorradores Son motores buenos Que los van a llevar En donde necesiten Día a día Con su chambita Con su trabajo Con sus hijos Al molito de olla Por ahí A la reunión familiar Donde quieran Este ladito Un Honda City Que viene en modelito 2018 Prácticamente semi nuevo Yo diría No sé cuántos Kilometrajes Tiene este 75 mil kilómetros Les digo También lo que me gusta Es que ya los diseños Nuevos Vienen cambiando Pues en lo que son Las partes exteriores Estas franjitas Que le dan Como eso Ese toque de Mírame canales Soy un carro nuevo Aprecia mi belleza Perraco Y pues Como lo he mencionado Los Honda y los Toyota Para mí Son de los mejores carritos Que puede haber en el mercado Junto con los Volkswagen Sin duda Eléctrico También todo Amigos Con sus buenas Bolsas de aire Y este incluye Una pantallota enorme Para que vayan Por aquí Poniéndole Unas buenas Movies Unas rolitas Del Chalino Sánchez Y una de los dos Carnales Y turutututututututuru Y ahí se la vayan Cotorreando Muy a gusto Con un espacio familiar Bastante elegante Bastante lindo Y sobre todo Con motores Muy mamalones Por ser firmas Niponas De las mejores Que podemos encontrar En el mercado Automotriz Vaya perrosidad Ya también incorpora Mandos al volante Y trae una versión Eco Que es justamente Para el ahorro De combustible Si de por sí Es un motor pequeño Estos vienen En el motor 1.5 Más la versión Eco Estoy seguro Que se van a ahorrar Una La nota Véanlo Nada más Una verdadera Belleza De animal Canalitos Que hermosito Honda City Amigos Por él Están pidiendo 255 mil A tratar Y concluimos Con este Mazda 2 2021 Prácticamente Seminuevo Seminuevecito Un colorcito Bastante Endiabladito Mamalón Y elegante Su interior Vean Nada más Preciosimísimo Vean Eléctrico Y ya todo lo que incorpora Aquí para la media Para subir Bajar Contestar llamadas Subir el teléfono Bajar Este El volumen Lo que necesiten Mandos al volante Llaves de presencia Estándar Las vestiduras Elegantes Como todo Un Mazda Hermoso Ahí se los dejo Mis perraquines Es una chulada Estos videos Los andamos haciendo Un poco Más rápido Con el fin De abarcar Más carrillos Estos vienen En motorcitos 1.6 Por el Están pidiendo 308 mil Viene con factura Original Y también Con pagos Al corriente Ya sea Esta Este El City O el Versa Todos vienen Con su facturita Original Y con pagos Al corriente Para que no tengan Problemas Por ahí De papeles Bueno amigos Ahí vamos a dejar El videito Del día de hoy Carritos De 4 cilindros Aunque la neta Hay muchísimo Todavía más Por recorrer No se acaba En un día Vamos a hacer Más carros Aunque no sean Solo 4 cilindros Haremos otro especial De carritos A buen precio Y ya saben Las dinámicas Que nos aventamos Por aquí en el canal Espero que les haya gustado Mucho Nos quedamos Con muchas ganas De grabar más Pero pues también Ya es tarde Nos vemos En otra emisión Yo soy Canales Y ya saben Siempre sigan La perrosidad De la vida Bye amigos Jujuy